Muy buenas a todos, estamos en Shelter y me ha ocurrido una cosa bastante raruna Y es que he cargado la partida y nuestro compañera ha desaparecido No creo No sé si se ha ido, si la han matado estando de noche No tengo ni idea, pero el caso es que se ha ido y nos ha dejado aquí solipandis Bueno, os voy comentando, he estado avanzando un poquito, ¿vale? De hecho le puse una cama aquí a la muchacha porque no era capaz de dormir en las de abajo Así que le puse una nueva y oye, tan contenta ella He puesto pequeñas empalizadas, ¿vale? Estamos aquí gestionando las empalizadas, así que bastante guay Luego he hecho el rifle, el rifle este de aquí Vamos a poner esto, recipientes y os lo enseño He estado haciendo este, el rifle, con lo cual ya tenemos para hacer la munición de rifle Ya sube la escopeta que luego ya iremos a la M16 y tendremos toda esa línea ya cubierta Por aquí no he desbloqueado nada Y luego por aquí abajo voy a hacer el sombrero de cuero para que me desbloquee la camisa Aunque ya está aquí, no me deja hacerla Y luego ya pues iremos viendo a ver que más cosas nos desbloquea Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el tema del cuero Vale, pues nos venimos aquí, hacemos el sombrero para que nos desbloquee el resto de cosas El sombrero al igual que estos que tengo aquí, a ver si me voy a sacar al menú Es lo mismo, vale, simplemente nos cambia la estética, defensa 1, suerte Ah, este es suerte 10 El que yo llevo es encantar 10 Oye, pues suerte, me gusta tener más suerte Pues vamos a ir con el sombrero loco este de tener suerte Vale, por aquí que tengo lingotes de acero, plástico, telitas y esas cosas, ¿no? Vale, vamos a dejar esto por aquí Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más A ver, por aquí tengo muchas ramitas Y vamos a dejar el cuero ahí Esto me lo voy a llevar Esto lo stalkeo aquí ¿Por qué? A ver, quería hacer más empalizadas A ver, tema empalizada Barricada, aquí, barricadas Son 10, son 10 de estos Podemos hacer un par más Y ponemos una para ver No Cancela esto Tablones Esto sí Vale, hacemos dos Uno Dos Y necesitaba coger tornillo por lo que he visto Estamos cansados, tenemos que dormir Pero bueno, ahora después dormiremos Vale Y necesito Espérate Necesito uno de carbón Para poder hacer hierro Venga Lo gestionamos aquí rápido Lingote de hierro Vale Ahí estamos Y a su vez Lo vamos a transformar en Balas Sí, sí, sí Un poquito de balas Un poquito de balas Porque estamos calinos de balas Vale 38 No son muchas De hecho son muy poquitas Pero bueno Pero vamos a dormir Porque esto es insufrible ya Son las 10 de la mañana Se nos va 11 12 1 2 Venga 4 horas 2 de la tarde Y que nos dé esta mina para hacer cosillas Quiero hacer cosillas Cosillas Vale, perfecto Mira, como se nota ya como corre el bicho ¿Eh? ¿Cómo voy de comida y eso? Voy bien Ojo Recipientes Ah, bueno Los recipientes se me ha Efectivamente ¿Esto qué es? Será una mochila de cuero nueva Vale, pues necesitamos más cuero Y necesitamos ¿Cómo se dice? Bueno, más materiales Materiales Siempre hace falta materiales Vale Ah, tengo que hacerla aquí Venga Tira para adentro Eso es Vale Y teníamos la barricada Puedo hacer una Así que Nos da dos barricadas ¿No? Pues me ha parecido ver Esto está genial Que nos dé dos barricadas Loco Vale Estación completada Vale Entonces la pregunta es La siguiente Si yo pongo la barricada Tal que aquí Vale Si la pongo yo no puedo pasar Así que puedo poner Una aquí La otra aquí Y ya solo pasan por aquí Con lo cual yo me pongo aquí O pongo alguien que cubra aquí Y ya estaría ¿No? Yo no me pincho en historias de esas Vale Y no se puede pasar por más lugares Perfecto Pues está bastante bien la cosa Esto tíralo fuera Y venga Que nos vamos Nos vamos a por A por materiales Nos vamos a por materiales Estos yo No llego Vale ¿Cómo voy de cansado? Vale Está bastante bien Esto cansa mucho El rodar No Vale Perfecto Así avanzamos bastante más rápido Que no lo utilizaba Y nos viene muy bien Bueno A ver Vamos a hacer un poquito de ruido Pero vamos a llevarnos hierro Que necesitamos mucho hierro Tengo la palanca Pero bueno De momento con el martillo Ahí estamos Mucho ruido Pero mucho hierro Cosa que nos viene muy bien Venga Y ahora vamos a intentar Rescatar a alguien Para que Intente subir con los otros A ver si no se buguea Porque ha sido prácticamente Uf Que bueno Que rico ¿Cuánto llevamos de hierro ya? Llevamos 8 de hierro Ni tan mal Ni tan mal Vale A ver Yo creo que si golpeo la máquina Esta También nos va a dar un poquito de hierro ¿No? Hierro y plástico Seguramente nos den aquí Uf Y un montón de reflejo Para la estamina Perfecto A ver Vale Y ahora ya Recarga Dale Recarga Perfecto Buenísima Buenísima Vale Esto fluye Esto fluye Esto va bien Esto va bien Mira la moto Vamos a coger hierro aquí Como si no hubiese un mañana Uf Se me ha roto Vale Esto le pega más rápido No Al banco no No Ahí estamos Ojo Que buena Revienta esto Tengo martillo No Me queda la azada Que me la podría haber dejado en casa Pero bueno Venga dale caña Necesito hierro Que vamos a coger balas Y verás tú Que limpieza voy a hacer Venga Dale cañita Vamos Un poquito más Esto es más Para romper otro tipo de cosas Venga Tenemos distancia Venga Me da un poquito de cuero Vale necesito Eso es un trapo Un poquito de cuero No Oh dios Es que no te veía Venga Con calma Venga Un pasito para atrás Uf Que fallo Me cargó al otro Antes Hola Espera Espera Y este ataque cruel Y gratuito Bueno 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 Vale Vale No tengo más balas No No tengo más balas Ojo Si no A ver A ese Vale 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 Corre 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 Que se nos lía Vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se nos lía Se nos lía Madre mía Pero que ha pasado aquí Menuda urda Vale 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 Tengo flechas Tengo flechas Me preocupan mucho Los que escupen Vale Vale Hay que ir con cuidado Vale Venga Poco a poco Poco a poco Va Vamos Vamos Venga Podemos con una horda Uf Madre mía Que han salido ahí Ojo Madre mía Eso si que me da miedo Venga Se ha llevado una flecha Venga Cuidado Hay que mantener las distancias Si mantenemos las distancias Venga Ya van dos Ya van dos Buenísima Venga Vamos 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 Esa es Esa es Uf ¿Qué hace? ¿Te pinchas? ¿Duele? Uy 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 Espérate que se vienen más empalizadas Voy a... Pues este pasillo de empalizadas Lo estoy viendo Tardaré años Tardaré años Pero un pasillo así de empalizadas Ojito eh Ojito con eso Que se puede venir Como si no hubiese un mañana A ver por aquí ha muerto alguien que me haya dado cosillas No No he llegado tan arriba Uf Vale pues A ver Voy sin balas Voy a varios toques Pero es que Quedaban bastante más De hecho me podía haber quedado en casa Estoy por volver a casa Si si Vamos a volver a casa ¿Por qué? Porque se está haciendo de noche Vale Es que a las 6 de la mañana Siempre sale Una patrulla de ellos O sea a las 6 de la mañana O sea de la mañana De la noche Toca horda No Si 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 es de la A las 6 de la tarde Perdón A las 6 de la tarde Toca horda Es que es así Como te pille en la calle Toca horda La 6 es un momento crítico En el que tienes que pasar de él Y hacer lo posible Vale Y entonces esta es empalizada Yo puedo dejar este hueco aquí Luego poner una empalizada aquí Otra aquí Y hacer como un circuito Vale Un pequeño zig zag Que yo creo que eso nos va a venir Genial ¿No? La noche ha caído Vale pues vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Para que no se nos complique la cosa 6 horas Vamos a aguantar un poco Vamos a aguantar un poco Vamos a hacer bien de carbón Vale Aquí ahí No tengo espacio en el inventario Vale Eh Utiliza esto Vale Has comido un par Vamos a ir guardando por aquí cosillas Espera Porque por aquí Ahí Vale 3 y 3 son 6 Ahí estamos Es sumar Que guay De bandai Eh La piedra afuera Vale Ya tengo espacio Y ahora sí que vamos a hacer aquí Este no Aquí Vale 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 Carbon Hazme Hazme carbón Que lo vamos a quemar todo Lo vamos a hacer lingote Vamos a hacer un montón De balas Porque ya habéis visto que Que la horda buena lo requiere Ojito eh Como se va a complicar la cosa en un momento eh Es que los que escupen Tío es una cosa Es que tienen ahí Tienen autoain Y claro pues a ver Como haces tú con el autoain Lingotes Dale caña Lo que es bueno es que me llevo un montón de hierro Cosa que está bastante bien Entonces tenemos que hacer cuchillas Tenemos que conseguir un montón de madera Para hacer más empalizadas de esas Y lo vamos a dejar niquelado No sé cómo vamos de tiempo Pero creo que todavía tenemos un poquito más de tiempo Y voy a intentar el día siguiente Es decir ahora cuando amanezca El rollo de A ver Balas 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 Munición de subfusil Ya ves Dale caña como si lo hubiese un mañana 60 120 creo que vamos a tener de balas Que eso para Para un par de ratos nos vale Y bueno El caso es ese A ver También puedo hacer balas para el rifle Puedo hacer balas para el rifle Espérate A ver Cómo va la cosa Tengo Uy tengo más trozos de hierro Sí 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 Vale quiero hacer balas para A ver el rifle Utiliza las mismas balas A ver munición Pistola y munición de pistola Palanca Martillo Rifle Su fusil Munición de rifle Vale Ah Uf 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 Vale La munición de rifle Se hace Esto es mucho más caro Ojito con esto Porque es mucho más caro Y las piedras esas Tengo que Uy lo que tengo aquí 8 de cuero Esto es otro sombrero A ver Se me complica La cosa con el espacio A ver Tornillos Aquí Lazada Aquí Vale Esto por un lado Entonces voy a vaciar espacio Voy a hacer más carbón No tengo palo ya Mira pues aquí Vamos a hacer más carbón Eso es Ahí lo gestionamos Hacemos carbón Hacemos más hierro O bueno con el hierro que tengo voy a hacer los otros lingotes Para poder hacer ahora más balas de rifle Y vamos a probar el rifle ¿No? Vale Son las 12 de la noche Me pone que estoy cansado Si yo creo que ahora ya si me puedo ir A dormir Unas cuantas horitas Son 7 horas Vamos a dormir 6 Para que nos Sea justo a las 6 de la mañana Que es cuando se hace de día Y vamos a hacer un montón de balas de rifle Y quiero probar el rifle Tío O sea Por favor El rifle contra la superhorda ¿Quién ganará? La superhorda Ya te lo digo yo Ningotes de acero Puedo hacer 1 ¿Por qué? Porque no tengo Vale pues Hazte estos Hacemos más Hacemos balas La escopeta No he mirado con cuánto se hace Pero ahora cuando hagamos las balas Se nos desbloqueará Y a su vez Creo que puedo hacer la camiseta Para que se nos desbloquee La bolsa Me parece que es para espacio de Lingote de acero Haz todo lo que puedas Ah porque tengo carbón Carbón porque no tengo madera A ver No hay madera Madera aquí Vale Esto por aquí A ver Puedo dejar Sí Deja esto por aquí Vale 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 A ver lingotes Ahora Sigo pudiendo hacer uno ¿Por qué? Por el carbón Hazte más carbón Y ahora sí que sí Hacemos lingotes Vale Estas son las transiciones Si hubiese tenido A la muchacha esta Que estaba con nosotros Le ponía a hacer este tipo de cosas Mientras nosotros hacíamos lo otro Y avanzamos súper rápido Pero es que como me ha desaparecido No sé Se habrá ido Se habrá cansado de nosotros Bien Entonces Ahora lingotes de acero Pum Vale Hacemos un montón Hacemos cinco Cojo las barras que tengo del otro lado Del cobre Y hacemos las barras del fusil Que el fusil tiene que enchufar muchísimo Y de lejos Tiro a tiro Tiene que tener una buena precisión Tres de cinco Cuatro de cinco Eso es Y debería de plantar más patatas Pero bueno A ver Aquí Vale Tengo dos de estos Que junto con estos Vamos a hacer más Necesito más Más palotes ¿Cómo que wow? Ya ha ladrado Ha hecho wow Ha ladrado Madre mía Así que me esperan por todos lados De día De noche Mira por aquí Vale Vamos a hacer una pequeña batida Vamos a coger Tronquelines Tengo sed Necesito agua Bueno pues ahora que volvemos Levemos agua Genial Vale Ahí a tope Venga Dame maderita Esa es Esa es Vale lo tengo Lo tengo Maderita 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 Vale vamos a hacer más carbón Uopa Carboncito Del bueno Vale vamos a hacer cinco Eso está bien Venga Ahora vamos a hacer lo otro Y vamos a hacer el cobre Y vamos a hacer las balas Se nos desbloquea la escopecia Pues que la escopecia Podemos fundir Exagerado Cuatro de cinco Y cinco de cinco Vale pues Carbón Plástico Cobre Ahora hacemos el cobre Todo lo que tengas Bueno 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 Menuda gestión estamos haciendo aquí De la fragua Una cosa espectacular Vamos a hacer las balas Se nos desbloquea la escopeta Creo que No voy a necesitar más vendas Voy a necesitar más vendas O voy a tener para hacerme La camiseta Que luego a su vez Me va a desbloquear Quiero por lo que me ha parecido Ver la mochila La bolsa Si no la tengo ya desbloqueada Echaremos un vistazo ahora A ver Esto por aquí Entonces esto ahora Necesito hacer Vale creo que nada Ahora ya es Munición de rifle Uff chaval Que de munición de rifle Espera Vamos a hacer Veinte Treinta balas Venga Treinta balas del rifle Que yo creo que está bastante bien Ya ves Vamos con rifle Vamos con su fusil Vamos Mira ya se me ha desbloqueado La escopeta O sea rifle Su fusil Y ballesta Una cosa exagerada esta La ballesta es lo que más daño hace Lo único que claro El tema es que es muy lenta Vale camisa de cuero Necesito Vale hierro Dos de esos Y cinco de cuero Tengo Vamos a ver Cambio trapo Vale perfecto Por esto de aquí Esto también lo necesito Esto lo dejamos aquí A ver Vamos a ver Y necesito el cuero Que teníamos ocho de cuero Mira por aquí hay uno de cuero Y por aquí hay ocho Buenísima Vale Y el tema trapo Eso eran plásticos Nada Hay una caja que no he abierto Esta Vale pues voy a dejar el trapo este Y Y este Aunque espera Con esos cuatro Esto ya Lo gestionamos aquí Hacemos tela Con esos cuatro Vale Dos de tela Venga Uno Y dos Y esto ya está gestionadísimo Hacemos la camisa de cuero Que realmente la utilizo Para desbloquear más cosas Porque no me vale para nada Vale Se puede ver Receta de pantalones Ok O sea que ahora ya tengo aquí Pantalones Y esto que no sé que es Estos son los pantalones Y luego la mochila Vale 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 O sea que tengo los pantalones Que son estos Que efectivamente me hace falta más cuero Y uno de cuero me hace falta No sé Se me habrá quedado nada por aquí Aquí tengo Dos de plástico Que lo junto aquí Y va perfecto Vale Y voy a meter esto aquí La camisa aquí El cuero aquí Y puedo hacer más lingotes Pero de momento Los dejamos Ok Vale Pues hay que coger el rifle Salimos a probar el rifle Vamos Y necesito más tela Para hacerme vendas Porque estoy canino De hecho Voy a salvar Voy a dormir una horita Vale O sea en plan Guárdame el juego Luego se vendrán los buqueitos Pero bueno Vale Sueño finalizado Va a tope Vale Voy carino de vida Pero la cosa va a que fluye Y vamos a ponernos el fusil Ahí Sería el 3 30 balas Vale 90 por un lado Más 30 Y 111 Ok Vamos a ello Vámonos Voy a ver Por el fusil Ojo Una falda Una falda Cuerpo inferior Falda de tenis burdeos Te hace unas piernas bonitas ¿Cuánto da lo mío? Ah porque me da defensa Si no A ver Por las risas ¿No? Por ver como queda la falda La minifalda Quito 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 Ahí Venga Vamos Como me falte el inventario Hueco Poco lejos voy a mandar yo la falda A ver Necesito un zombie Lejano Este Bien Hora de probar De dos tiros Bueno, 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 bueno Bueno, pues dos tiros ya hace más daño que el arco La madre que me Ay, ay, ay Quería matarlo más que nada para Que Si me daba algo de luteo Uf, uf Casi me da ahí Casi me da ahí Pero bueno Uf Digo, ah, que me vuelve a dar No disparaba, eh Pero a veces es que es más lento esto de lo normal Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Podemos rescatar aquí a alguien o no? Vamos al café Al café Que escupe Si mantenemos la distancia Que mamone, eh Como Ahí estamos Buenísima Ahí, ahí Trapo, trapo Que ni tu vendas A ver si me pongo aquí Disparo recto Buenísima Buenísima Los pelotes Que atrás a la gente Ahí estamos Ahí estamos Esa es, esa es Sal, sal, sal No sale Uno No Vais a hacerle focus a él, eh Al de dentro El pobrecillo no lo dejan Uy, va Por un pelo Venga, hombre Vale Vámonos, vámonos No ¿Qué ha hecho ese? Vale, vale Vámonos, crack Ya sé que tienes miedo Pero venga, vámonos Hay que irse de aquí Venga, vamos Sí, sí, sí Buenísimo, buenísimo Venga, sígueme Sígueme Ha muerto No Madre mía Ahí, ahí Que te hagan focus a ti A tomar por saco ¡Vámonos, no! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero por qué? He vuelto Volvemos a la escena del crimen Y esta vez sí que sí Pienso rescatarle Al se... Ojo Ojo, chaval Que reflejos he tenido ahí, eh Una cosa exagerada A ver, vamos a ir limpiando la zona Venga Pum Pum Uy, cómo ha sonado ¿Otro más? Buenísima Venga, a ver, con calma Recarga esto bien Todo recargado Sí Venga A ver, quiero Quiero meterme con Con calma Vale Hablamos con él Todos tranquilos Vengo en silencio Entra en silencio Voy con la ballesta Con lo cual No deberíamos tener mucho problema Vale Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Vente, 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 vente No sé si va a llegar vivo, eh No Y me da ¿Qué haces? Pero mata a Leo Algo Defiéndete, muchacho No No le quítete en medio Madre mía Te ha tenido que dejar Pero fino, fino Venga, vamos Vamos, tú no pares de correr Yo te he protegido Venga No pares de correr No pares de correr Vamos Vamos, 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 vamos Por la calle principal Corre, 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 corre Que son las cuatro Venga, vamos Arriba, para arriba, para arriba Para arriba Vamos, señor gorrilla Que lo vamos, que lo vamos Esa es, esa Uy, si aquí pongo una Se me están ocurriendo un montón de cosas Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Esa es Esa es Venga, vamos, 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 vamos La verdad es que yo no sé Por qué no me pongo Mi base principal más adelante O sea, podría ser una buena historia aquí El tema Pero bueno, en fin Venga, avanza, avanza Vamos, vamos Venga, y todo esto lleno de barreras De estas de pinchos Tiene que ser la leche Venga, vamos, crack Escucha, que son las Vente A ver, cuando traspasan la barrera y vienes No me digas A ver, a ver, a ver, a ver, crack Son las cinco Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre Vas abajo Ahí Ahora sí, ahora sí Venga, esa es la buena, esa es la buena Toma Escúchame Rápidamente Toma, mira Para que luego digas Toma Eso es Son las cinco, ¿no? Esto, esto O funciona O funciona Tú Vas a disparar Tú Vas a disparar Y tengo que ponerte Para que no me deje ponerte la zona Ahora Bueno, pues A ver A ver, sígueme Follow the leader ¿Eh? Venga 5 y 59 Venga, aquí, quieto Ahí ¿Vale? Tú, tú Mira ahí Esto se nos va a ir de las manos Esto Venga 6 de la mañana 6 de la mañana Tú estás vigilando, ¿no? Tienes los primáticos Vigilas en esta zona Que van a venir por aquí, loco ¿Y qué tenemos? Por cierto, me llevo uno de cuero Así con la tontería No me llevo a hierro Pero me llevo uno de cuero 7 de la mañana Esto o lo conseguimos O lo conseguimos Venga 30 balas Del fusil Tú llevas unas 60 Más o menos Venga Va a venir la horda Atento Atento que viene la orden Quiero saber Si así De esta manera Podemos proteger Si podemos proteger Le pongo ahí De balas un montón Echate un poquito Para atrás Ahí, ahí, ahí ¿Por qué no te echas Un poquito para atrás, crack? Hazme caso Desde ahí Que va a venir la horda Venga Vamos Que venga la horda Que venga la horda ¿No viene la horda? A las 7 de la mañana Venga A 13 La hordita buena ¿No? ¿Nada? Bueno, pues me voy Ahí te dejo cubriendo Conseguirá cubrir bien Por cierto Se llama Anastasia Es la que hace gimnasia Va a tope de todo Ahora mismo Tiene la munición Tiene todo Así que guay Vale, pues yo me vengo aquí A hacer mis historias Entonces Vale, para hacer La escopeta ¿Qué requiero? Vale, requiero 21 12 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Carbón no tengo Para hacer lingotes Tampoco Tengo nada No tengo nada No tengo nada Vale, esto lo vamos a poner aquí El cuerito Lo vamos a poner por aquí Aunque creo que había estado En otra caja Sí Efectivamente El cual está por aquí Lo rejuntamos Eso es Y el plástico también Vale Bueno, pues yo creo que A ver, voy a esperar un poquito Por si se le ocurre venir a la horda Que es básicamente lo que estoy esperando Bueno, pues se me ha hecho de noche Y la horda no viene Así que yo lo voy a ir dejando por aquí Y esperemos a ver en el siguiente día Qué ocurre con la horda Así que me voy a ir a grabar Y ya veremos si ese hombrecillo Sobrevive o no sobrevive Ust, para hacer carbón Me viene muy bien, eh Que yo venía a grabar Pero es que ¿Sabes lo que ocurre? Que esto es Brilla Esto brilla en la noche Brilla Y como brilla Pues dices No lo puedo dejar ahí Brilla 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 Y brilla Y he querido por ello Brilla Brilla Pues eso Que brilla Bueno, pues lo he dicho Yo voy a dejarlo por aquí De hecho ya voy súper cansadísimo Vamos a grabar Vamos a irnos a dormir Y en el próximo día Pues con más supervivientes Porque he visto Lo que nos duran Ahí está Mirale, mirale Mirale aquí abajo Mirale cómo cubre ahí el tío, eh Vale, ahí Que nos proteja Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós